Y sobre el llamado al servicio militar obligatorio, sus pros y contras, conversó con nosotros el decano del Colegio de Abogados de Junín, Luis Torres Garay. El decano del Colegio de Abogados de la región Junín, Luis Torres Garay, lamentó cómo se está desarrollando el llamado del servicio militar obligatorio para los jóvenes. Sin embargo, dejó varias precisiones de que el servicio militar ayudaría a la sociedad juvenil a desarrollarse, rescatando el sentido patriota y el valor de su nación. Considero que el servicio militar es positivo. En las épocas en las cuales yo cursaba estudios primarios, universitarios, teníamos nosotros en el colegio un curso que se llamaba Instrucción Premilitar, en la cual recibíamos formación ya desde el colegio militar en la cual nos disciplinaban, nos ordenaban y nos hacían conocer lo más básico de lo que significa la defensa de la patria. Inclusive hacíamos prácticas de tiro con el famoso fusil Mauser original peruano. Luis Torres Garay indicó que el servicio militar recuperaría la disciplina y el respeto de los jóvenes a la sociedad. Con esto disminuiría la delincuencia y existiría menos problemas sociales. Además, los jóvenes estudiantes han dejado el curso de educación cívica. No saben qué es un estandarte, un pabellón nacional, ni mucho menos el significado de una escarapela. Sí estoy convencido de que tiene que ser ese servicio militar obligatorio es por dos cosas. Primero, para recuperar la disciplina y el respeto de los jóvenes frente a nuestra sociedad. Disciplinarlos. Y en segundo lugar, que esta disciplina no signifique de ningún punto de vista de denigración ni discriminación. Pero que todos tenemos que hacerlo, definitivamente todos. El decano también resaltó que el servicio militar no debe demostrar discriminación y que la selección sea igual para todos. Eso lo dicen con convicción. Y acá todavía no sabemos lo que significa convicción para defender a la patria. Y es porque los muchachos no estudian en los colegios de educación cívica. No saben diferenciar lo que es un estandarte, un pabellón nacional, una escarapela, el escudo, ni nada. No saben diferenciar lo que es un estandarte, un pabellón nacional, una escarapela.